Bienvenidos a otro programa de Algarabía TV, que bueno que están con nosotros, no se pueden perder este programa, porque como decía Pedro Infante, hay chaparros como abundan, parece que los plantean, porque somos altos chaparros o no. ¿Qué tiene que ver eso con nuestra estatura y qué importa y de dónde viene? No se vayan. Pues estamos aquí otra vez en Algarabía TV con un tema que ya nos avisó Fernando sobre la altura y dice Pilar que el tamaño se importa en este artículo de pigmeos inilóticos. Ahorita vamos a platicar quiénes son, pero creo que sí, dice sí importa porque cuando quieres bajar algo de la cena, yo vivo con un banquito permanentemente en la cocina porque no alcanzo nada, nada. Entonces siempre el alto de la casa, que no es muy alto, es José, mi hijo, mide unos 60 y es el bájame eso, bájame eso, bájame eso. Si no, pues bueno, ahí me tienen escalando la cocina, sobre todo parte, siempre las cosas altas están en la cocina, donde más cosas sacas. Exactamente. Yo creo que el tamaño sí importa, el tamaño importa en todos los sentidos siempre. Importa el tamaño, el tamaño del helado que te tomes, el tamaño de las enchiladas que te tomes, el tamaño de la quesadilla. El tamaño de la cebolla. El tamaño de la cebolla que va a llorar, cada quien escoge el tamaño de la cebolla con la que va a llorar. Y una cosa muy importante, en la estatura, aunque no creamos, evidentemente diferentes pueblos y razas y etnias, ya no hay razas, etnias y culturas tienen diferentes alturas, pero que les sirven para diferentes razones. Sí, por supuesto. Pero pues pareciera ser que en la historia los que son más altos tienen más probabilidades de éxito y posibilidades de éxito que los chapados. Eso creo que no lo está, dices posiblemente, no lo sé. Ese artículo de Pilar, de nilóticos y pigmeos, está en Algarabía 210. Pueden entrar a algarabía.com, algarabiashop.com, ahí encuentran la revista, encuentran nuestros libros, nuestras tazas, todo lo que quieran, ahí lo pueden encontrar. Y además, a mí me gustaría decirles que, aunque haya los avatar de portada, que justamente por eso hicimos el artículo de nilóticos y pigmeos, porque los avatar son muy altos. Ajá, sí. Yo vi una vez la película, una de ellas, y quedé invitada a no volverla a ver. Trae muchas cosas en la revista, trae, por ejemplo, esta frase de Voltaire que dice, buscamos la felicidad, pero sin saber dónde, como los borrachos buscan su casa sabiendo que tienen una. Y no solamente tiene ese artículo, tiene, por ejemplo, que es el ecofeminismo, que es algo súper interesante. Los frijoles, trae mil recetas de frijoles. Está buenísimo. Los charros, los de olla, los frijoles, cuercos, qué delicia. El tamagotchi, Franco el Benjamín, que tú lo escribiste sobre Benjamín Franklin, la animación a lo largo de la historia. Una acción vale más de mil palabras, que es lo que pasó con Isaac Newton, ¿verdad? A ver, cuéntalo rápido, antes de que yo le entre al tema de nilóticos y pigmeos. No, Isaac Newton, posiblemente el más grande científico de la historia, pues hicieron Lord y entonces llegaba al parlamento, fue miembro del parlamento. Nunca habló una sola palabra, o sea, no participaba, pues era científico. La única vez que participó en el parlamento fue una vez, alzó la mano, se levantó y dijo, cierra en esa ventana porque se me puede borrar la peluca. Fue lo único que dijo en todo el historia como parlamentario. Oye, y sabemos exactamente... Y el erostatismo también está en la... El ostracismo. Ajá, el ostracismo. El ostracismo. El ostracismo. Que no es lo mismo que el ostracismo, pero... A mí me gusta cuando nos meten temas de jovecitos, como este de ser o no ser gamer, porque me hablan en chino. Igual a mí. O sea, con todo y que críe dos gamers, o sea, hablan entre ellos cuando están comiendo y no les entiendo una palabra, es como, o sea... Otro mundo. Si estuvieran hablando de física acuática, igual le entendería un poco más, pero no, de veras no les entendía nada. Y viene también profecías que se cumplen y un artículo muy bonito de Hungría con una tierra de aguas termales. Ay, sí, ese está muy padre. Muy padre, bueno, entonces hay de todo, hay también los sugar daddies, hay de todo. Pero bueno, el asunto es que este artículo de nilóticos y pigmeos, fíjense que les cuento que los dos son pueblos muy representativos de África, muy representativos de la cultura africana. A unos de ellos los conocemos como pigmeos y pues son los típicos chaparrines, chaparrines, chaparrines. Chiquititos, en promedio dice que miden unos 50 los varones. Y uno 40 las mujeres, en promedio. En promedio. En promedio. O sea, seguramente hay unos de 1,30. Ajá, seguramente. Sí, claro. Y además, pues han vivido, ¿por qué son chaparritos como todo, como la teoría de la adaptación al medio y de que las especies se van adaptando de acuerdo a diferentes formas y entornos? Medio ambiente. Medio ambiente. Pues ellos viven en lugares donde la selva es muy, muy, muy gruesa. Muy gruesa y muy baja. Ajá. Y muy baja. Y casi no les entra el sol. De hecho, son mucho más blancos que los nilóticos. Sí, claro. Porque los nilóticos vienen del río Nilo. Exactamente. Y si les pegaba en las, ¿cómo se dice? Las costas, la vera del nil. La ribera, ajá. Estaba la ribera del Nilo. Ajá. Les pegaba el sol. Todo el norte y centro de África. Pero además es desértico. Son zonas muy desérticas esas zonas. Sí, donde así como vegetación, no. Porque estamos hablando de Sudán, Sudán del Sur, Etiopía, Uganda, Kenia, la República Democrática del Congo, Ruanda y Tanzania. O sea, sí son de, si no son de desérticos, son de estas zonas de... Sabana. 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 No, no hay selva. O sea, son tres arbolitos y una grande extensión. No hay selva. No hay selva. ¿Cuánto miden los nilóticos? Ahorita que regresemos se los vamos a contar porque miden, miden lo que miden. Y este, seguramente el negro de WhatsApp es nilótico. No, no es cierto. Vamos a ir ahorita con Montserrat Caballé. No, no es Caballé. Es Montserrat que nos va a hablar de un dato curioso. No sabemos ahora sí de qué. ¿De qué va a hablar? En este caso en particular, de Canicas. No sé de qué relación con Canicas. Ah, de Pichicuasi y Cupertino. Tengo otros datos. Pero vamos a oírla. Vamos y volvemos. Es bajito, lleva bombín, un bastón, un bigotillo bien recortado y parece que siempre está triste. Seguro ya pensaste. Pues claro, estás hablando de Charles Chaplin. Pero no vayas tan rápido. Este personajillo se llama Charlotte y es, en efecto, el vagabundo más entrañable del mundo del cine. Charles Spencer Chaplin nació en 1889, en Londres. Su influencia artística vino de su madre, que era actriz. Chaplin trabajó como soplador de vidrio y vendedor en las calles antes de dedicarse a la actuación. En 1907, se unió a la compañía de mimos de Fred Carno y debutó en la obra El Partido de Fútbol. En Estados Unidos, filmó su primera película, Ganándose el pan, de 1914. Y el personaje de Charlotte apareció en carreras de autos para niños ese mismo año. Realizó un total de 80 películas, en su mayoría mudas y cinco sonoras. Chaplin falleció el 25 de diciembre de 1977 en Suiza y recibió numerosos premios, incluido el Oscar Honorífico por su destacada trayectoria en el cine. Aquí hablando de pigmeos y nilóticos, o lo que es lo mismo, los más altos y los más chaparros del mundo. Porque fíjense que los nilóticos, como bien les prometí que les iba a decir, tienen un promedio de 182.6 centímetros, o sea, 1.82 metros promedio. Son altísimos. Eso quiere decir que las mujeres andan rayando como 180 centímetros y los hombres como 1.90. Exactamente. Porque, y como dijiste tú, son gente que necesitaba ser alta por las sabanas, porque tienen que, como la jirafa tuvo que hacer su cuello alto, pues no se necesitaban ser altos. No, tienen piernas larguísimas. Larguísimas. Exactamente. Sus piernas les llegan acá, ¿no? Yo tengo una sobrina que es nilótica, yo estoy segura. Oye, pero ahí también el artículo dice que por el espacio donde están, su piel es de las más oscuras que hay. Es de las más oscuras que hay. De hecho, estas modelos, que hay muchas ahora en Nueva York, que son muy, muy negras, que les ponen, y que son altísimas, guapísimas, les queda toda la ropa y que vea, esas son nilóticas. Sí, es una profesión. Al contrario de los pigmeos, que por lo tupido de la selva, ponen en el artículo que no, la vitamina D, o sea, no procesan la vitamina D, entonces va el calcio y entonces los huesos no crecen. Y aquí también dice, nos da una triste noticia, Pilar, tienen un promedio de edad, de vida, bien bajito, entre 17 y 24 años de edad. Y fíjense, están en Burundi, en Ruanda, en lugares de menos nivel económico, Ruanda, Burundi, Gabón, Congo, Angola, República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Botswana, Namibia, Madagascar y hasta Zambia. En el artículo hay un grabado bien bonito, donde están una foto juntos, parecen sus hijitos, los... Ay, sí. Y ahí están juntos, pero realmente no sé quién los unió alguna vez, porque pues digo... Bueno, alguien los debe haber dibujado porque es un grabado. Sí, claro. No creo que, no sé si estuvieron juntos alguna vez en realidad, pero sí claramente son adultos, porque las mujeres tienen pechos y ya caídos, que eso habla de la edad. Y fíjense, los nilóticos más bien son pastores, tienen ganado, tienen ya más dinero, tienen más recursos, ¿no? También son conocidas con robo de granado. Ajá, también son pillos. Mientras que los pigmeos son nómadas todavía. Todavía. No han aprendido ni la agricultura ni la ganadería. Y realmente la centra de recesión, pues realmente es... Cuando viven en campamentos o aldeas, son casitas bajas y redondas, se las han visto como unas cabañitas. Y ahí viven, ahí viven, ahí se están, ¿no? Y obviamente pues siempre están al acecho, porque pues otras tribus, otras, al ser tan chiquitos, los han utilizado, los han... Por eso tienen tan poco nivel de vida, han abusado de ellos, los dominan. Y aparte, o sea, siendo nómadas, no viviendo en la selva, pues así como la alimentación también es deficiente, no tienen suficiente proteína. Y también yo creo que por el tamaño corren como más peligros, no sé, de animales grandes, de predadores. Un poco como los hobbits, ¿no? Ajá, sí. Un poco está rullo. Ahora, las competencias olímpicas, basquetbolistas importantes vienen de ascendencia nilótica, gente que ha estado en deportes, en maratones, en atletismo, modelaje profesional. Ahorita, o sea, el nilótico, el hecho de que igual es africano, igual es mucho más oscura su piel, pero el hecho de que sea tan alto, les da oportunidades de salir adelante en muchos recursos. En los deportes es... El otro día hay un jugador de fútbol que juega en Europa, que es africano, lo vi apenas el otro día en una de estas cosas que te aparecen. ¿De fútbol? De fútbol. Este, y dije, este es un nilótico. Alto, delgado, un cuerpo, sasasazo, de una belleza impactante. A mí los nilóticos me parecen de una belleza impactante. Sí, sí, son impactantes. O sea, los pigmeos, aparte de chaparro, son feos. Son feos, feos, feos. Bueno, a mí no me parecen nada. Son muy feos, no tienen bonitas facciones. Son blancos, son, bueno, no blancos, pero morenos, como gris, exacto. Porque no les da el sol. Entonces, están como grisáceos y entonces tienen la cabezota así. Entonces, pues están mal. O sea, están ahí chuecos. Acuérdate que nuestro concepto de belleza concuerda con las proporciones. La proporción áurea. Simétrica. No, no, justamente no somos simétricos, pero todas las proporciones son áureas, ¿no? El lado corto es nuestro ojo y de nuestro lagrimal a este desde el lado largo. Más o menos a todo mundo le da. Y han hecho estudios de la gente que consideramos nosotros que no es bella o que está en ausencia de la belleza. Para los occidentales, digamos. Las proporciones, estamos hablando de nuestra concepción occidental de la belleza. O sea, los estudios han arrojado que las proporciones están bastante lejanas a la proporción áurea. Por lo tanto, no lo vemos bello como vemos bello al que está muy cerca de la proporción áurea. Y esto pasa con los pigmeos, son sumamente pequeños, la cabeza está en desproporción con su cuerpo, las facciones no hacen sentido con su tamaño. Pues eso nada más habla de que hay 120 mil pigmeos, están en peligro de extinción. 120 mil pigmeos. Entre lo pequeño, la edad corta, la que mueren. 43 millones de nilóticos. De nilóticos. Sí, o sea, ya es casi un país. ¿Y qué religión? La verdad es que ninguno de los dos tiene una religión establecida, todos son animistas los dos. Uno le hacen a la religión dinka y a Niali, que es el dios de cielo y la lluvia, y los otros a tore. ¿Saben qué tienen los pigmeos? Que es algo raro. Tienen una cosa vocal, como degeneración vocal. Y que de alguna manera es como complejidad polifónica. Pero yo no sé si tú los has oído, yo nunca los he oído. No, no, nunca pescamos cuando estemos. Nunca pescamos un video. Vamos a ir con Arthur Conan Doyle, pero no es Arthur Conan Doyle, hoy va a ser otro Arthur, que nos va a hablar de la ciencia. Y luego Pilar se va a echar, ya saben, su taquito después de los comerciales. Mi taquito de lengua con salsa. ¡Wow! Estas hermosas y sucias bolas de nieve, como Fred Lawrence Whipple apodó a los cometas, son los cuerpos celestes más bellos y sumamente importantes, porque con cada visita de ellos nos revelan un poco más de nuestro pasado, no solo planetario, sino universal. Yéndonos por partes, los cometas tienen tres. El núcleo, donde están contenidos hielos de muchos cuerpos orgánicos, rocas y metales. La coma o cabellera, producida por la evaporación e ionización de dichos compuestos, los cuales rodean al núcleo como una mini atmósfera inducida por la energía del sol. Y la cola, que por acción del viento solar, los iones son empujados hacia atrás e incluso puede producir una segunda cola, pero de polvo. Por eso es que nos fascina tanto observar los cometas. Las etimologías son fascinantes y una que me gusta muchísimo es ¿por qué le decimos al hígado, hígado en español? Al hígado encebolladito o cuando estamos mal del hígado, ¿no? Pues viene de una palabra realmente que es latina, que es ficatus. Ficatus quiere decir higo, higo, sí, la fruta, el higo. Porque el hígado en griego se llama hépatos y también en latín, hépatos. De ahí viene, por ejemplo, deficiencias hepáticas o hepatitis. Pero como lo cocinaban, como el foie gras, lo cocinaban, tiene un sabor muy fuerte, lo cocinaban con higos y con miel, entonces se llamaba hépatos ficatus y luego fue perdiendo un celépatos y luego ficatus, figatus, figado, hígado, hígado, hígado. Y así se quedó. Por eso le llamamos hígadito. Pues sí, señoras y señores, yo no soy moreno, no tan negro como los nilóticos, pero dentro de los nilóticos yo soy el de los altos. Exactamente. Y hay una cosa que yo si quería llegar ya, bueno, ya fuera del tema, los primeros nilóticos, no, este es la lengua. Pues hablan lenguas diferentes, la lengua nilótica, ahí dice, lengua nilótica y la lengua pigmea, no conocemos ninguna palabra. Pero dicen, ajá, pero dices aquí que, pues dependiendo del lugar, hablan como varias. Claro, los nilóticos como viven en Sudán, en esos lugares, pues hablan la lengua. Que hablan datoga, pacot, endosaba, todas las que ustedes conocen perfectamente como suenan, y desde luego mazai, que es como de la cosa, esas les puede hacer más sentido. Venga, o idioma del bosque, dice que hablan los pigmeos. Y pones ejemplos de algunas palabras. A ver, dime, ¿cómo se dice? Algunas palabras en el mazai, hola, se dice sopa. Sopa. Muchas gracias, ashe o lengh. Si, a ye, no, a a. Por favor, kaomon. Adiós, ole seré. León, olgatún. Elefante, olome. ¿Y en los pigmeos? Los pigmeos, en lengua vaca, vaca con K. Bebé, dindó. Niño, la. Mujer, guose. Hombre, mucose. Agua, nyo. Bosque, velé. Diez, cru. Chosa esférica, mongru. Fíjense cómo unos sí tienen palabras para, tienen palabras para animales, para cosas así, y el otro pues para su entorno de la chosa, el bosque y ese tipo de cosas. Pero sí se ve como que es como más nasal todo esto del lenguaje, ¿no? Porque la verdad es que. La verdad es que, ahí sí les voy a inventar porque no lo sé. Creo que son lenguas, evidentemente, las lenguas africanas están muy poco estudiadas. Ajá. Hay lenguas bantúes, hay lenguas, hay lenguas, este, sudafricanas, hay lenguas, hay diferentes familias lingüísticas, están mal estudiadas, no hay como que una buena, no están bien clasificadas, entonces les quedó mal. Eso era un chorro, ¿no? No, bueno, pues millones. O sea, si un mismo grupo, bueno, que en realidad, como están extendidos en muchos países, pues son tribus de una tipología física más que unidos por algo. Entonces, lugares donde llegaron los franceses, pues obviamente hablan francés, pero pues todo el mundo habla su lengua natal, ¿no? Pues sí, aterno. Exactamente. Pero volviendo al tema de lo alto y lo chaparro, sí tiene ventaja ser alto, ¿no? A ver, tú que eres alto, mides un 87 y medio. Para algunas cosas sí, para otras no. A veces no encuentro zapatos o subíte a un microbus. No, bueno, pues te tienes que doblar en dos. Es un tormento. O cuando había teléfonos públicos. ¿Te acuerdas las calcetas? Claro, a uno es que era nada más un poste y después color naranja. Ajá, no cabías ahí. Tienes que agacharte. En cambio yo no le podía echar el 20. O sea, estaban arriba y no alcanzaba. Por ejemplo, siempre las camisas las tengo, siempre me acostumbré y siempre me doblo. ¿Por qué te quedan cortas? Porque me quedaban cortas siempre. Entonces, mejor me las doblaba. Y fíjate, fíjate que como soy de estatura promedio, nunca he tenido ni A ni B. Ajá. O sea, como que no. Los aviones, hijo. Exacto. Sí, o sea, yo sé como que me quepo en todos lados y no me pasa nada. Y no me pasa lo de ti de que no puedo agarrar las cosas. No, o me cuelgan los pies en ciertos asientos y eso. Yo crecí después de que nació mi segundo hijo, me eché tres centímetros, porque si no sabía más. Me di a unos 55. ¿Por qué era? ¿Por las hormonas? Por las hormonas, un poco como generas tantas del crecimiento y eso para el bebé, pues me quedé con algunas. Pero también me creció el pie desproporcionadamente. También te creció el pie. Ajá, sí. Fíjate que yo creo que tenemos una idea, porque aquí somos tres hermanos. Fernando el mayor, muy mayor, no es cierto. No, la mayor soy yo, luego Fernando el López. Y Nieves, pues es hasta un poco más chaparra que yo. Yo mido unos 66, ella mido unos 62, 63. Y Fernando el Alto, pero él tomaba leche. Yo digo que la gente que toma leche, y estos nilóticos, pues viste que son ganaderos. Entonces, no sé si la lave. ¿Quién sabe? Pero yo tengo un hijo, yo tengo un hijo que era un becerro absolutamente, y ustedes lo han visto en estas pantallas. Y no. Es más genético. Yo creo que es una cosa más genética. ¿Cómo lo llevaste con el teatro? Claro que sí. Y me decía, señora, por favor, veas usted, vea a su marido, de dónde quiere, ese niño está bien. Porque ella preocupaba que fuera muy chaparro y que no estaba creciendo y ahora le notaba bien, le daba leche. Y yo tengo una hija chaparra y el otro día me dice, mira mamá, es que no tengas que tener todo en la vida, no puedes tener todo en la vida. Dios no lo da cabal, porque ella copia mucho palabras de abuelita, siempre dice pichón o torto, la cosa. Y entonces, Dios no lo da cabal, mamá. Por ejemplo, a medio un cuerpazo, porque sí tiene un cuerpazo. Ciertamente. Pero mira mi estatura, no llegó al 1.55. Esa sí no llegó al 1.55. Y ya no llegó yo creo, porque pues ya. Pues en México hay muchísimas niñas, mujeres chiquitas, menuditas. Y también tiene que ver con la raza y con la etnia, porque en Mérida, en Chiapas, son mucho más chaparros. Son chaparros y tienen otras proporciones, son como más redonditos. Hermosos. Pero, por ejemplo, sí, como Inés, que es chiquita, como menudita, pero tiene un bonito cuerpo, como toda proporcionadita, eso es muy bonito. Exactamente. Por tal estatura. Y en el norte hay más, las sonorenses, las que son muchas que salían en Miss Universo, en Miss México, ¿no? Que yo no sé cómo pueden existir todavía los concursos de belleza, pero venían mucho del norte. Sí. Eran gente norteña y que tenían mucho que ver. Entonces, bueno, ¿a ti no te molesta tu estatura? No. No, no, al contrario. Sí, no. Para nada. Son pocos inconvenientes. Como una vez le pregunté a Pico, que mide más que Fernando, ¿cuánto mide Pico, nuestro mejor amigo? Como 1,93. Le digo, oye, ¿qué se siente ser tan alto? Pues nada, es que todo el mundo te habla el chile. Bueno, vamos a Trivia. Pues vamos. ¿Qué vas a decir hoy? Fíjense que el primer premio de la Lotería Francesa en 1850 fue un viaje a San Francisco para participar en la llamada Fiebre del Oro. Eso a mí no me suena a ningún premio. Un mes y medio en barco, luego atraviesate todo Estados Unidos en carreta, sin baño, no sé qué, para llegar a ver si encontrabas el famoso. Con los gambusinos. Con tu plazo. Y estoy viendo. Es como la rifa del tigre, señora. Nos vemos. Nos vemos. La semana que entra hay chaparros como abundan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!